Paro de transportistas y vamos a hacer una revisión de cómo se encuentra, cómo está impactando en diferentes regiones. Desde Juliá Capuno, Blas Condori nos cuenta cómo está la situación. Blas, muy buenos días. A ver, muy buenos días, directo o en directo. La unidad de gestión educativa local de San Román, a través de dos comunicados, recomiendo a los directores suspender las clases presenciales a fin de velar por la integridad de estudiantes y docentes por que los colegios de los distritos de Curiaca y San Miguel decidieron suspender sus clases presenciales en un retiro severo su capuca. Escuchemos. Para que puedan realizar ya las clases de manera virtual, ¿no? Eso es lo que se está ahora fortaleciendo, ¿no?, de manera diaria por el tercer día consecutivo. ¿Cómo va la asistencia de los estudiantes y docentes en el sector rural de su ámbito jurisdiccional? Bueno, también tenemos que nosotros, ¿no?, informar de que el medio rural, por zona Caracoto, Cabana, Cabanillas, las clases en algunas instituciones han estado llevando a cabo de manera normal, de manera presencial, ¿no? Sin embargo, los que se desplazan, tanto estudiantes también como maestros, son de Juliá Capuno, ¿no?, como residentes aquí en la ciudad. Por tercer día, los estudiantes de las diferentes instituciones educativas de la ciudad de Curiaca en la provincia de San Román, en la región Puno, realizan clases virtuales debido al paro de transportistas de carga pesada y de transporte de servicio urbano. A esta hora del día, continúan los bloqueos en el ingreso y salida de la ciudad de Curiaca. Sin embargo, pese a ello, el servicio de mototaxi retornó sus actividades y se desplazan por las vías alternas de la ciudad. Entre sus demandas de los transportistas de carga pesada y de servicio urbano, se encuentra el incremento del precio de los combustibles. Hoy, los dirigentes de ambos tipos de servicio en breve emprenderán su viaje a la ciudad de Arequipa para reunirse con los representantes del Ejecutivo y a fin de determinar si levantan o no la medida de fuerza, dijo Óscar Rodríguez, representante de los transportistas de carga pesada en la ciudad de Curiaca, en la provincia puneña de San Román. Mabel, adelante usted. Gracias, Blas. Y de puro nos vamos a la selva norte, a Iquitos, donde está nuestro compañero Kevin Rodríguez, que tiene informaciones sobre la paralización de parte de los transportistas en la más grande ciudad de la selva peruana. En adelante, Kevin. Buenos días, directo en directo. Los transportistas del servicio urbano de Iquitos agremiados al Sindicato Único de Choferes y Transportistas Profesionales de Loreto acatan por segundo día un paro debido al incremento de combustible diésel que pasó de costar 9 soles a 15 soles y el presunto sobrecosto en la tarifa del galón de combustible, según dijo Eduardo Núñez, secretario de Organización del Sindicato. El dirigente dijo que los 200 choferes agremiados participan en esta medida y aseguró que si no encuentran una medida de solución, el servicio de transporte urbano continuará suspendido. Escuchemos. Como sindicato estamos exigiendo que se rompa de una vez un mal llamado bono que es nocivo para cualquier conductor aquí en Loreto. ¿Cómo se trata este bono? Es un sobrecosto de dos soles sobre el galón de petróleo que va al bolsillo del propietario saliendo del bolsillo del chofer. Es un convenio a espaldas del chofer entre el propietario y el administrador del grifo. Es necesario precisar que este grupo de conductores alquilan las unidades para brindar el servicio de transporte, por lo que ellos piden que se formalice el transporte público para que ellos puedan acceder a un salario fijo, horarios y mejoras en las condiciones de las movilidades. A esta hora, la carretera interprovincial Iquitos-Nauta, que fue bloqueada por los manifestantes, se encuentra con un tránsito fluido que fue restablecido tras la presencia de la Policía Nacional. Al respecto, la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones aún no se pronuncia sobre la protesta, por lo que los manifestantes aún esperan sostener una mesa de diálogo con los representantes de las empresas y el gobierno regional de Loreto. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Akemi, por la información. Son las 9 y 59. Cerramos con buenas...